Claro que sí, mira Ravelo, y nada más y nada menos que Sportico está presentando en el día de hoy ¿Cuál es? Sportico es una revista, Sportico es una revista, Sportico. Ah, ya, ya, ok. No, pensaba que era una empresa, perdón, perdón. No, no, Sportico Business Sport. Ellos están presentando, Ravelo, nada más y nada menos que el ranking de la marca más costosa, es decir, la que más valor tiene en todo el planeta. Marca deportiva más valiosa del planeta. La marca más valiosa del mundo, la está presentando, y nada más y nada menos. Que los Dallas Cowboys, con un valor de 9.200 millones de dólares, es la marca más valiosa del mundo. Creo. ¿Otra vez cuál es la marca? Los Dallas Cowboys. Los Dallas Cowboys. Sí. Guau. Pero lo que me sorprende es el valor de la marca. Yo no había escuchado un valor de marca de equipo deportivo alguno con este monto. Así que, coño, yo, a veces yo veo esas valoraciones que hacen algunas empresas y no, no puedo, no puedo dejar de expresar mi sorpresa. Es que 9.000, 9.000 millones, demasiado dinero. Pero Rafa, en Argentina, la gente sabe lo que son los Dallas Cowboys. No. En Chile. No. En Uruguay. En Puerto Rico. Quizá en Puerto Rico. Puerto Rico, Canadá y México, que son países que son fanáticos del fútbol americano. Pero una marca, el valor de una marca, también tiene que estar relacionado con lo internacional que es esa marca. En Europa entero y en Asia entero, nadie sabe lo que son los Dallas Cowboys. Es verdad. Pero ellos hacen la aclaración, y debí de darle al principio, que es la marca más valiosa de equipo deportivo de Estados Unidos. Pero yo creo, como quiera, que 9.000 millones de dólares es demasiado dinero. Se le está perdiendo el respeto a los cuartos. Independientemente, Ravelo, de que ellos forman parte de, o tienen el patrocinio del estadio, es AT&T, quien patrocina el estadio completo. Y el VIP de ellos, en el año pasado, pudo recaudar la parte del VIP para ver los juegos. Sí. Más de 100 millones de dólares. Es el VIP más costoso. Wow. A nivel de estancia para celebridades, ¿no? Y para millonarios que pueden pagar estas áreas especiales. Sí, empresas, esos VIP son contratados muchas veces por clientes corporativos para llevar sus invitados. Pero yo estoy de acuerdo contigo con que Sportico, que es una revista, un conglomerado. Habrá que ver los criterios que han tomado. Hay que ver los criterios que han tomado, pero 9.000 millones, a ver. Me lo encuentro elevado el monto. ¿Quién sigue ahí mismo, en ese editado? Déjame ver. Aquí dice Valentín Yunes, que los Yankees cuestan 7.500 millones. Déjame ver. Es que lo que... Pero bueno. Por ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Si fuera cierto, que no lo dudo, Valentín, que los Yankees valgan 7.500. Pero, señores, es el equipo de Grandes Ligas que más campeonatos ha ganado. Con una diferencia tan grande que casi... ¿Cuál es el que más ha ganado después de los Yankees? Después de los Yankees es San Luis. ¿Cuántas veces? San Luis, déjame ver. Porque los Yankees han ganado 27, ¿no? No, no, San Luis no han llegado ni cerca de ahí. Casi triplica al que más cerca tiene. Y es un equipo que... Tú puedes hablar de los Yankees de Nueva York. Tú vas a España y tú mencionas a los Yankees de Nueva York y todo el mundo sabe lo que es. Series mundiales, los Cardenales de San Luis, 11. Exacto. Y los Yankees, 27. Y los Yankees, 27. Así que casi tres veces. Tercer lugar, Oakland, los Atléticos, que ahora se mudan a Las Vegas, con nueve. Los Medias Rojas de Boston, nuestro equipo, siete veces. En el sol. Y los gigantes. ¿Eh? En el sol. Y los gigantes, no me lo acuerden. Y los gigantes, y que tengo unas gorras, una cosa ahí. No, yo estoy que no me la estoy poniendo mucho, ¿no? Porque ya... No, después dicen que soy yo el Fuku. No, y no, y después, y no, y tú te encuentras la gente. Dicen, ¡qué barbarazo! Y los gigantes. ¡Qué guapo tú eres! Me bofean. Y los gigantes de San Francisco, siete. Ahí están los que más han ganado. Pero los Dallas Cowboys, del 97 a la fecha, han ganado a la fecha. Es decir... Salteado. Salteado. Cuatro Super Bowl. Solamente. O sea que... Hay que ver los criterios, como tú dices, pero en una vista por encima, creo como que el numerito... Pero tú te imaginas que en esta temporada ellos ganen un Super Bowl, pero se meten en 15. ¿Es verdad? Se meten en 15. Sí. Ahí lo dice Dios Mene Ferreira. ¿Es verdad? Se meten en 15 millones. Tienes razón, nuestro oyente. Así que 9 mil millones como que sé la pasión en Estados Unidos por el fútbol. Ellos no están diciendo que esa es la franquicia más valiosa del mundo, sino de Estados Unidos. Pero me pone a pensar en cuál es entonces la franquicia más valiosa del mundo. Entonces, de la Premier League o... Habría que ver. Habría que ver, pero... Porque mira, ahí tiene que haber... 9 mil millones. Es que eso no son los números. Tiene que haber algún equipo de fútbol metido en esa cola ahí. Sí. Ya sea de la Liga Española. Porque siempre... ¿Cuál era el más valioso de todos? El Real Madrid. El Real Madrid. Tiene que ser Real Madrid. Tiene que ser Real Madrid. ¿Y cuánto vale Real Madrid? Vamos a ver. Real Madrid que no está en su mejor momento. No. Pero la marca sigue siendo muy fuerte. La marca es Real Madrid, señores. No, es que los equipos están por encima de sus estrellas. Las estrellas van y bien. Bueno, Brands Finance dice... 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 Por eso es que digo que estos números están con heteroides, lo de los Dallas. Dice Brands Finance que el Real Madrid tiene un valor de marca de 1.500 millones de euros. Pero es lo que te digo, viejo. Porque nosotros manejamos esos rankings. Por eso es que te estoy diciendo que yo estoy viendo esos números. Yo digo que 9 mil millones de dólares. Señores. Hay que ver que es lo que le están sumando a eso. Claro. No negamos aquí lo que vamos a repetir y hemos dicho siempre. Un equipo que juega 16 juegos al año. A nivel de marketing, la NFL la tiene. Porque la tiene. Sí, pero que también, Rafa. Es decir, ¿cómo tú me dices a mí que un equipo que juega 16 juegos al año... Son 16 partidos. Vale 9 mil millones de dólares. Increíble. Y el Real Madrid, que por lo menos, por lo menos, juega dos juegos semanales. Dos juegos semanales. Es decir, el Real Madrid tiene que jugar por lo menos 80 o 100 juegos al año. ¿Y en cuánto se extiende? ¿Tú que le das mayor seguimiento a todas? ¿La temporada? La temporada. ¿El año entero? El año entero. Porque está la Liga del Rey, la Liga de que ellos quieran. El año entero. O sea, a gente juega en el año entero. Después hay que jugar con los europeos. Ellos lo que pasa es que tienen unos espacios, unas ventanas, en donde son las ventanas FIFA, donde los jugadores se van con su selección y juegan. Y hay unas vacaciones que tienen por ahí. Pero el año entero, el año entero jugando. El año entero. Porque ellos tienen que ganar el campeonato interno, que es el de España. La Liga de España. La Liga de España. Está la Liga del Rey. La Liga que ellos quieran. Está la UEFA Champions League. Exactamente. Óyelo ahí. Está el campeonato de clubes. Sí. Pues tú eres loco. Eso el año entero. No, no, no. El año entero. No, 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 no. Es difícil saberlo. Pero nada, lo quise traer lo que nos dice Sportico. Mira, por ejemplo, la NFL o Liga Nacional de Fútbol es el deporte que más dinero genera. No está bien. Voy a refrasear lo que acabas de escribir. La NFL es la liga que más dinero genera. Pero no es verdad que el fútbol americano genera más que el soccer. No. Pues el soccer se juega en el mundo entero. Si tú sumas la liga española, la liga inglesa, la liga alemana, la liga holandesa, la liga francesa, se lo come y con yuca a la NFL. Y la italiana. Y bueno, ni siquiera metía a la italiana en el lío. Si metemos a la italiana, se lo lleva de calle. Oye, Sportico. Bájale el Litevi. Bájale el Litevi, ponte en precio. Sí, sí, sí. Nueve mil millones. Por eso fue que yo, cuando yo vi ese número, yo dije, no, pero que yo tengo que traerle todo el programa para que lo discutamos. Sí, se le fue la mano. Se le fue la mano ahí. Se le fue la mano. Cuidado si el dueño de Sportico es Acionita. Hay que ver, hay que ver cuáles son los... Porque no quiero decir con esto de que en el ranking de los 10 más valiosos estén equipos de la NFL. Deben estar. Claro. Pero nueve mil millones. Mira, dice aquí Real Madrid, Hanlen y Bar. Valor de seis mil setenta. Recuerda que estamos hablando de la marca, no el equipo. Exactamente. Lo que Rafael está mencionando aquí es la marca. Valor de marca, señores. La marca, no el equipo en sí. No el equipo. Es la marca. Que son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Así que con esta información cerramos esta portada de negocios del día de hoy dando las gracias a Capcana. Vive Capcana. Veinte años de historia en este lugar paradisíaco y exclusivo de la República Dominicana. Vamos a un break. En retorno venimos con más.